Lo hubieran visto el morado a Maite. Era horrible, tuvo que haber sido un apretón súper brusco. Abel es un bruto. Bueno, pero muchachas, no se desboquen. Sabemos que Maite y Abel tienen un problema bastante fuerte. Pero nosotros no sabemos los detalles de lo que pasó. Sí, nada más con oír a Maite a gritar, ya sabes que está sufriendo muchísimo. Pero no podemos ayudarla porque no se la acerca y sale con grosería. Pues entonces que se quede sola. Si ella lo que quiere es que le caigan a trompadas, pues entonces ya se consiguió el troglodita que la va a complacer. No, ya va, Silvia, mira, ya va. Bueno, no sé, yo no estoy de acuerdo en que ustedes dejen sola a Maite, así, ¿no? Ajá, y si no quiere ayuda. Nos gritó, nos insultó, nos empujó. No, ¿qué es eso? Bueno, la mejor esa es la manera que tiene alguien para pedir auxilio. Bueno, ¿pero qué le pasa a usted? ¿Ustedes no es ahí que eran las tres chifladas, los tres mosqueteros, los tres reyes magos? Entonces, no entiendo qué es esto. Se acabó eso de las tres. No, Silvia. No creo. De verdad, perdóname, pero no creo. Toda una vida no se cancela por unos gritos. A lo mejor las cosas se ponen feas, a lo mejor se ponen intensas, pero no se cierra el telón y se dice chan-chan. Bueno, yo creo que el cuñaprimo tiene razón, ¿no? No abandonen a Maite, muchachos. De verdad. No cuando, no cuando más las necesita. Quizás ahora ya no se está dando cuenta, pero lo que necesita ella realmente son unos brazos que la mapuche, unas bocas que le digan todas esas palabras que ella no quiere escuchar. Estamos muy heridas, Vino. Bueno, sí, pero yo creo que esas cortadas se pueden curar con un buen apoyo. No creo que después de toda una vida, después de haber sido unas tripochas y a mesa, se van a alejar, porque van a terminar con unas maticas de sombra apenas hoy. Bueno, yo también creo que es así, porque si ustedes ahora se van a poner con esa mala energía, cada quien por su lado me avisen, porque a veces es verdad que yo pierdo la fe en la gente. Imagínate tú y si son ustedes dos, bueno. Bueno, pero es que si fuera por nosotras, Maite, yo creo que la perdí. Mire, muchacha, tanto que ustedes dieron para estar juntas. Todo lo que lucharon para mudarse al mismo edificio, todo lo que han aprendido ustedes tres, todo lo que se quieren, van a derrumbar todo lo que han construido en una vida. Estás en conteo de protección, Aurel. Tú mismo te vas a caer en esa lona y si no te paras, te cuentan disipidos de la pelea. David, estoy tratando, chavo. Estoy tratando, pero ya yo no sé qué más inventarle y decirle a Maite, chavo. Se me acabaron las palabras para pedirle perdón, David. Si fuera con música, yo no tengo rojo. Además, aquí el de la labia eres tú. No, pero tú estás bailando regga, tengo una cuerda floja, ¿o qué? La buena cosa, David, yo creo que ya yo perdí el paso y me caí, ma. No, estamos mal, a ver. Mira, a ver, tú tienes tremendo problema con ese carácter, chavo. Y lo que tienes que hacer es enjaularlo. Ahí está el cuñaprimo Rafael, que también tenía el mismo problemita con el carácter. Cuando se vio unos tragos, le salía el gorila. Pero ¿qué hizo? Lo venció. Ahí está. Bueno, háblale tú, que tú tienes moral. Háblale. Bueno, no tanta, David, pero... Ahora, pero no me llevas tanto, Rafael. No, no te sigo. Así no se puede. No, hombre, David. Lo que pasa, chavo, es que yo en este momento tengo tremendo trompo enrollado con Silvia. Bueno, porque resulta que el profesor Melo, el tipo de atletismo, el profesor de atletismo, quiere, bueno, nada, quieren patrocinar a Silvia y se la quieren llevar para los suramericanos, ¿me entiendes? Lo peor de todo es que yo todavía no le he dicho nada a Silvia de eso. ¿Y eso por qué, Rafael? Bueno, imagínate tú, a ver, ¿por qué vas a... Mira, si esa chama agarra ese chance, no, hombre, se me desaparece. Se me desaparece y no la vuelvo a ver más nunca. No, ahora sí que me saqué la notaría con este par de dos. Entonces, Rafael, ¿te imponiste del swing o qué? Chamo, con un cuento no se amarra a nadie. ¿A nadie? Yo sé, David. Bueno, pana, por eso cargo a este guayado que tengo encima. Bueno, déjala ahí, Rafael, ya está. Y si no regresa es porque simplemente nunca fue tuyo. Voy a jugar limpio, vale. Yo se lo voy a decir. Y yo a ti también te quiero ver jugar limpio, a ver. Pero quédense tranquilos, vamos a ver cómo reaccionan las tres primas. Si la mente, la voluntad y el corazón vuelven a estar juntos, entonces ahí sí vamos a respirar todos tranquilos. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, Silvia, ¿tú conoces a esa muchacha que está ahí sentada? Sí, ese me parece a Mayte, ¿te acuerdas? Una prima lo que quiera pianista. Chama, si vienen a seguir con el rollo, mejor se van. Yo no quiero rollo. ¿Y tú, Silvia? ¿Y quién les dijo que estaba aquí? David nos trajo y yo soy medio bruja, no te acuerdo. ¿Y qué quieres? Yo... Yo quiero pedirte disculpas, Mayte. Bueno, es que a veces se me salen los chismosos ahí. Y traicionó lo que mi prima preferida me hizo. Yo también quiero pedirte perdón. ¿Qué haces? Yo soy muy volada, a ver. ¿Y cómo casquillo, Ratito? ¿Qué me parece? Ay, no, Chama, aquí la única volada y bocona soy yo. Y, Gra, tú no eres ninguna traidora. Sí. Tú solo eres mi prima que me quiere mucho y que se preocupa por mí. Y tú, Silvita, tú eres mi prima corredora. Que va mucho más rápido que todos mis amigos. La fuente como que nos está mojando, ¿verdad? Sí. Sí, nos está mojando. ¡Y mire! Está salpicando a Mayte, como que le mojó la cara. Ay, pero miren qué casualidad. Ustedes están bien. Ustedes están todas mojadas como si hubieran llorado. ¿Qué tal? No, no, pero no. No son lágrimas, no. Esa es la fuente que nos moja un poquito. Porque las lobitas no lloraríamos así como si hubiéramos peleado entre nosotras, ¿verdad? Es que nosotras no peleamos. No, nosotras no peleamos. Es la fuente que nos está salpicando y nos está mojando la mano. Claro, claro que es eso. Es la fuente. Es la fuente que nos está mojando y... Pero juntas, primo. Juntas, juntas, por siempre, por el resto de nuestras vidas. Juntas, 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 juntas. Juntas, juntas. policial la van a meter presa. Qué loca estamos. No vale, esa más hay que sacarlas de ahí porque les va a dar una pulmonía. ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? Si tú no estás aquí. Además, lo que hay que hacer es convencer a la muchacha y por la la contesta. No, que tú vayas para allá. O sea, que mi rollo no cuente, entonces. A ver, o sea, un conejo a la vez, porque si no, se nos quemó el orejón. Además, ¿te me fuiste? Papi, papi. Pero, Rafael, a convertirnos en salvavises, que se trae muerdas o cabio. ¡Para! 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 ¡Para que sea aquí! Bueno, vine a buscarle para que no sigan más. ¡Regresaron las nobitas! Bueno, si no, yo el cerebro. Estamos celebrando la reconciliación. Ah, ya, sí, bien, pero voy a buscar y ahí yo pongo un restaurante. Oye, yo pongo un restaurante como la gente decente que la celebraba ahí. Bueno, bueno, ya me. A mí que me rescate. ¡Esto es que estuvo bueno! A falta de un caballero andante que me rescate, bueno, ya tengo dos. O sea, que en caso de que termine con Abel, ya tengo que me rescate, ¿no? Ah, sí, pero vamos a hacer una cosa, vamos a ir dándole, porque si viene la policía, vamos a ir todos presos. ¡No, no, no! ¡La cartera! ¡Vamos! Ya la tiempo vamos. Ya la domicilio y. ¡Vamos! ¡Vamos! A más que a la gente o a la gente Gracias.